¿Aló? Le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria con cédula de ciudadanía número 8.345.786 de la ciudad de Envigado Yo no hablo con terrorista y asesino Yo tampoco, pero en este caso voy a ser una excepción Llamo para darle una información bastante importante a ver si de una vez por todas usted deja de salir a los medios de comunicación a decir falsedades que en ningún momento están basadas en hechos reales y de manera muy irresponsable Pero le quiero advertir otra cosa, que usted va a ser asesinado ¿Qué dijo? Ahí está la recompensa por ponernos a confiar en estos políticos de mierda Esto es lo que nos faltaba a nosotros, no me joda No quisieron solucionar sus problemas con nosotros a las buenas Va a pagar ese malparido, lo solucionamos a las malas La orden es muy sencilla Vamos a matar al señor magistrado que nos está calentando el culo El viejito este que pusieron como presidente de la comisión Vamos a matar al negro Perera como jefe de la central de operaciones e inteligencia Mejor dicho, vamos a matar a todo el puto mundo Si por escucharlo, yo es que estamos como estamos La orden es clara y es perentoria, señores Desde hoy vamos a desangrar al país Y lo vamos a hacer desde el frente de batalla Saliendo de aquí, frenteando como los varones Aquí encerrados como unos putos ratones de laboratorio Ahí está su puta solución política Porque a Pablo Emilio Escobar Gaviria nadie le dice mentiras en la cara Nadie Quiero hacer de conocimiento a todo el país Que presento mi renuncia irrevocable Del cargo de presidente de la república Los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas Agravan la crisis que ya veníamos atravesando